Hola a todos, bienvenidos a mi canal Bueno, ahora vamos a continuar con esta serie de videos que son tres en total de cómo hacer un escritorio para niños ya luego verán como yo en la segunda serie de videos que creo que son dos en total lo voy a transformar y lo voy a convertir ya con una forma ya más como para jovencitas o para una persona adulta bueno, pero ahora continuemos con este escritorio para niños miren que aquí estoy ya con otra parte y lo que estoy haciendo es que uní varias piezas de cartón y formé pues esta caja de cartón que tiene tres divisiones, tres espacios la voy a forrar con papel cartulina la corto, mido las medidas que yo necesito luego las pego y miren que he escogido estos colores que colores son muy bonitos que son colores tanto como para niñas como para niños tú puedes escoger el color que te gusta este color también es muy bonito lo puedes hacer rosado, morado o el color que a ti te guste ahora estoy utilizando estos colores mira, ya va tomando forma esta cajita en la cual tú puedes colocar una gran cantidad de colores y tener todo bien organizado de forma que cuando tú decidas hacer algún dibujo o decidas pues comenzar a hacer tus tareas sepa donde tienes cada uno de tus o colores o como dices, ya lo olvide utensilios o escolares utilices escolares creo que así se dice ok, continuemos creo que también puedes decir objetos escolares en realidad son dos cajitas una de ellas tiene dos divisiones la otra tiene tres divisiones las cuales las vamos a colocar en la parte superior del escritorio organizador debajo de donde está la mesa de dibujo o la mesa que utilizarás utilizarás si decides hacer esta manualidad abajo de la mesa donde puedes escribir hacer tus tareas en realidad esta manualidad es súper práctica súper bonita te animo a que la hagas hazla recoge todas las cajitas que tengas en casa no las botes tu pegamento y haz esta creatividad y ya verás cuando ya lo transforme utilizaré otro tipo de material que será cuerina una imitación de cuero y verás que bonito queda 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 pues muy bonito nadie nota de que realmente es hecho de cajas de cartón continuemos ok pues mira que ya he terminado ya con la decoración de la cajita si te fijas pues también decoré la parte interior de la cajita coloqué unos pedajitos de cartulina si lo ves color azul y pues aquí ya tenemos viste la otra que también pues voy a hacer prácticamente lo mismo voy a utilizar otros colores de cartulina pues esto es muy fácil de hacer en realidad estas cajas yo las tenía hechas antes de otro proyecto que quise hacer y que nunca lo completé entonces dije ok esta es una buena oportunidad para utilizarlo y quedó exacto exactamente en el espacio que tú verás en realidad no lo pensé para esto ya lo tenía hecho desde antes y verás que quedó exacto en el espacio que lo verás donde lo perdón lo colocaré luego perdón pues ok voy a colocar también pedazos o piezas de cartulina papel tapiz en las orillas es el mismo procedimiento observa que en realidad no es difícil es fácil hacer estos proyectos anímate hazlo creales una área linda a tus hijos no importa que no sea un material madera o algo más puedes hacerlo de caja de cartón y pues es algo bonito o puedes hacerle su escritorio como quieras pero si es bien importante que tú le creas a tus hijos o niños si me estás viendo dirá a tus padres que te creen un área específica donde tú quieres tener todo tu material escolar todo tu material de arte en un solo sitio de una forma que te oh I forget that word olvide la palabra de forma que tú te motives para poder este pues desarrollar toda tu creatividad y poner en práctica cosas que te gustan hacer estamos en una era de la tecnología que la mayoría de niños no solo quieren estar pues con los cell phones las tablets computadoras pero estamos perdiendo esa gran oportunidad que es la creatividad el hacer algo el comenzar a hacer cosas aunque sean pequeñas pero que a la larga sean funcionales para ti y no es mala la tecnología es excelente la tecnología pero utilízala sabiamente de forma que aprendas algo aprendas algo que hacer y que te sirve para tu futuro no solo estar viendo diversión cosas que que no te ayudan aprende aprende varios topic varios temas temas tecnológicos de salud pues pon tu interés en lo que más te gusta y verás que tal vez ahí encuentras tú lo que tú quieres cuando seas grande ok continuemos bueno aquí si ya te fijaste pues ya ya coloqué las cajitas en el espacio pues donde te dije de que no lo pensé y mira que quedaron perfectas ahora voy a terminar de de decorar lo que es el escritorio utilizando siempre papel tapiz o masking tape para proteger las orillas y iré forrando perdón parte por parte y tú pues fíjate muy bien ser observador y fíjate que realmente estos manualidades no son difíciles son fáciles de hacer pues si toman tiempo pero quedan al final muy bonitos y puedes utilizarlo por un buen tiempo y y mientras pues tienes uno de madera o mientras vas creciendo no no importa estas cosas muy bonitas que son funcionales al mismo tiempo y así pues te ahorras unos centavos y y no en vez de estar comprando lo que es el escritorio que también si es necesario uno de madera pues puedes utilizar cajas de cartón y comprar todo tu material como hacer colores marcadores tijeras y todos los objetos o o útiles escolares objetos escolares que tú quieras colocar en en esta área escritorio organizador para niños continuemos mira que ahora voy a trabajar con lo que son esta parte los extremos superiores del escritorio organizador para niños donde colocaré unas piezas de cartón las cuales llevan la misma forma de las anteriores y aquí va a ser una buena área para poder colocar libros pequeños o el objeto que a ti te parezca más más prudente perdón colocar ahí perdón a mi español realmente a veces no sé qué palabras utilizar pero tú puedes colocar ahí lo que a ti te guste colores libros y mira qué bonito pues lo primero que tienes que hacer es pues utilizar mucho pegamento porque recuerda que el pegamento es lo que le va a dar la fuerza y va a convertir el material que en este caso estamos utilizando cartón lo va a convertir en un material muy duro muy duro que si tú pones mucho pegamento pues prácticamente va a tomar no tanto pero sí como lo que es el cartón comprimido tú sabes muchos de los muebles hoy en día están hechos de cartón comprimido y es un buen material que utilizan las personas para hacer los muebles los cuales pues en realidad no son muy caros sabes los de madera son más caros pero cartón comprimido se puede utilizar perfectamente en muebles y quedan lindísimos pues mira continuemos con este con este escritorio organizador para niños aquí pues ya estoy armando lo que es el otro extremo del escritorio que es similar al anterior utiliza mucho pegamento adaptas a piezas de cartón y pues dibuja la misma forma de lo anterior y pues queda muy bonito muy visualmente y tú lo miras es muy bonito empiezas a forrar cada una de las áreas con el color que a ti te guste pues yo seleccioné los colores que vistes y pues puedes utilizar variedad de colores para que sea un área más llamativa si es que quieres incentivar esa es la palabra que estaba buscando anteriormente incentivar a tus niños algo que los atraiga que les diga vengan aquí está su área aquí está la área para que pues ya dediquen el tiempo para sus tareas ya jugaron ya estuvieron en la computadora ya estuvieron con su cell phone ipad ahora es el tiempo de comenzar a hacer las tareas y si tú tienes una área linda visualmente atractiva para ellos los tendrás ahí en ese lugar ok continuemos ok mira esta parte que es donde yo voy a colocar lo que es la tabla del escritorio utilicé un material que se llama cartón comprimido pues lo reciclé lo reciclé y lo utilizaré aquí en esta área el cartón comprimido dará un buen soporte para lo que es el escritorio pero en caso de que tú no tengas cartón comprimido coloca unas tres piezas de cartón con mucho pegamento y verás de que de que el material se convierte muy fuerte y muy sólido y mira no no es fácil no es perdón no es difícil hacerlo es fácil adaptar piezas de cartón de forma que vayan pues de acuerdo a las medidas que tú necesitas este es el cartón comprimido que yo te dije anteriormente y realmente es es un buen material para utilizar pero cartón también lo es ok pues si te fijaste yo no tenía una pieza del tamaño que necesitaba para esta área entonces tuve que adaptarlo de esta forma igualmente lo puedo hacer con el cartón utilizando mucho pegamento que es básico pegamento blanco no silicón no recomiendo silicón para esta manualidad porque silicón pues tiende a despegarse no lo mismo que utilices pegamento blanco creo que así tú le dices es más resistente y le da más hace el objeto que tú pegues más sólido el silicón te le da momentáneamente tú puedes utilizar silicón pero con el uso se despega y se pone un poco flojo con lo que es el resistor no esto queda sólido y muy fuerte si eres una niñita pues y te gustó esta manualidad te ha gustado esta manualidad dile a tus padres que te la hagan que te ayuden hacerla trabaja con ellos trabaja con un adulto nunca trabaje solo nunca trabaje con objetos que tengan puntas agujas cualquier tipo de objeto que te pueda dañar preferiblemente siempre trabaja bajo supervisión de un adulto objetos calientes no es recomendable por eso no es bueno que un niño trabaje con silicón es mejor que utilices pegamento aunque tienes que esperar un poquito más tiempo para hacer tus manualidades pero es más seguro para ti ok entonces continuemos si te fijaste y fuiste un buen observador viste que ya forré lo que es la tabla con papel cartulina y también puse algunas decoraciones que es también cartulina de otros colores para pues hacerlo visual llamativamente visual al ojo y no sea un color blanco que también es muy bonito pero en este caso quiero que sea muy visual que sea un centro de atracción para los niños pues mira que también después forraré o forré perdón la tabla con lo que es papel tapiz un material que realmente es resistente a lo que es el agua tal vez si utilizas acrílicos pinturas líquidas pues está bien protegido lo que es tu escritorio de cartón recuerda el sello de cartón caja de cartón super práctico super creativo y muy bonito de hacer también fácil de hacer y además si te fijas si te fijas esas tablas las hice en otro video que realmente son fácil de hacer pues mira ya prácticamente lo que es el escritorio está terminado o las cajitas que están colocadas a los lados del escritorio son super prácticas y funcionales para que tú tengas a la mano lo que necesites y de una forma muy accesible super accesible no quedan en frente de lo que son donde pones tu silla sino que quedan a un lado y aún me falta lo que es el otro lado que como te dije estoy muy lejos de casa cuando regrese a casa pues traeré el material hacia aquí porque pues ya no pienso estar solamente un mes aquí pues creo que voy a estar más tiempo no sé cuánto un año no sé cuánto tiempo voy a estar aquí no sé cuánto tiempo con uno de mis hijos en un lugar muy bonito casi es el polo norte en realidad estoy esperando el invierno primera vez que soy tan cerca del polo norte el invierno aquí es muy fuerte ya se siente lo helado este es el mes de noviembre realmente se siente muy helado pero continuemos con lo que es el escritorio yo le guste contar esa historia que estoy aquí por cerca de Canadá prácticamente pues este ha sido el tercer video de la primera parte donde hice ese escritorio pensando en niños con muchos colores algo muy visual algo agradable para el niño incentivar al niño súper práctico luego verás cómo lo he transformado ya para una persona mayor una jovencita a un adulto y pues también es muy bonito ya utilizo otro tipo de materiales como te dije antes cuerina trataré de hacerlo más rápido y pues subirlos a youtube para que tú los mires y te motives a hacer estas actividades tan bonitas si tengas tu área de estudio de arte pues mira qué bonito ha quedado en realidad me gusta tú puedes guardar un sinnúmero de objetos de útiles escolares en este organizador escritorio escritorio organizador para niños para niñas pues si eres una niña o un niño pues dile a tu papi a tu mami ayúdame a hacerlo hagámoslo juntos recojamos todas las cajitas que hay en caja en casa perdón cajas de zapatos cajas de de cualquier cosa y adaptémoslas y hagamos esta manualidad y sí mucho pegamento como te dije antes y no descuides esta área perdón no descuides esta edad de tu niño que es la edad de la creatividad hazlo creativo hazlo curioso que esto lo va a llevar muy lo llevará muy lejos o importante lectura tienes que leer todos los días forma el hábito de lectura en tu vida lee diariamente puedes leer el periódico libros forma un hábito por lo menos dedica una hora de tu día a la lectura hazlo y verás a la transformación que traerá tu vida lo que es la lectura si eres una niña si eres un adulto cualquiera que tenga vea la librería busca libros es muy importante leer leer tú viajas a un mundo de conocimiento que no tienes idea todo lo que tú puedes aprender y pues también transmitir recuerda que los niños siempre esperan de que nosotros los adultos pues podamos transmitir a ellos consejos consejos prácticos podamos orientarlos en la vida y que más importante que leamos y tomemos un conocimiento de libros que tal vez han sido creados por profesionales en las materias ok y pues estos videos míos son un poco raros haciendo cosas de niños pero en realidad no doy una descripción exacta de cómo los hago porque pues prefiero evacuar otros bueno hablar hablar me fascina hablar pero sí sé muy observador y observa cómo se hacen las cosas y tú mejorarlas cada día ok bye recuerda no te olvides de ser feliz siempre comparte una sonrisa tal vez esa sonrisa puede ser de gran impacto en una persona que necesita una sonrisa que tú no sabes si esa persona pues está con una gran necesidad y necesidad de amor comparte una sonrisa comparte un saludo ayuda a un anciano a cruzar la calle cambiemos el mundo pero primero tenemos que cambiar nosotros y ser mejores cada día pues te deseo un feliz día recuerda todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Dios te guarde Dios te bendiga a ti a toda tu familia y en esta época que es una época de Navidad pues comparte comparte la abundancia que tú tienes con otras personas que también tienen necesidad y cuídate y pronto haré el próximo video para ti bye suscríbete regálame un me gusta y pues comparte estos videos bye bye y y y y y y y Gracias.